¿Cómo estás, Edu? Bueno, por supuesto estamos atentos a lo que es el post de esta sesión que hubo hoy en la Cámara de Diputados, donde el presidente Javier Milei logró tener su blindaje al veto que aplicó al financiamiento universitario. Seguramente saldrá algún comunicado de la oficina del presidente por lo próximo o estará el presidente mismo hablando. Entiendo que, bueno, fue clave el apoyo del PRO, ya lo contábamos, hubo algún llamado de presidente Javier Milei, me dicen incluso que de Caputo y de Catalán para Cristian Ritondo por esta situación que lograron conseguir en el día de hoy y clave los apoyos que consiguieron en otros sectores, como por ejemplo en los legisladores que responden al gobernador Jaldo, que ya es un aliado muy muy definido de la Casa Rosado, pero también de lo que pasó con los misioneros. Ayer lo contábamos, hubo diputados de Misiones de Innovación Federal que se abstuvieron en el día de hoy y que fueron claves para el gobierno nacional, al igual que los radicales. Después te voy a contar qué es lo que está pasando en los distintos bloques, porque por supuesto en el radicalismo hay toda una discusión sobre qué hacer, hay algunos sectores que siguen pidiendo la expulsión de estos diputados que están actuando en tándem con la Casa Rosada, o al menos así lo hicieron con los últimos dos vetos. Mientras tanto, el gobierno celebró lo que pasó en el día de hoy en el Congreso, hubo distintas repercusiones. Entonces, vamos a repasarlas, si te parece, algunas de las que fueron apareciendo en los últimos minutos. Primero vemos la del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que dice, bueno, todo marcha de acuerdo a lo planeado. Abrazo, esa fue la primera expresión que tuvo. Pasamos al tuit de Sandra Petovelo, acá estamos viendo cómo fue el final de la votación, 159 a favor de la ley, 85 en contra, consiguió el número el gobierno. Ustedes ven que es mucho más abultado el que estaba a favor de la ley, pero el gobierno necesitaba los dos tercios, lo consiguió y así fue, cinco abstenciones y ocho ausentes. Vos fijate una cosa, ayer teníamos la mejor información, sin duda. En este programa habíamos dicho que el gobierno iba a conseguir entre 83 y 85 manos levantadas. Y efectivamente, ese fue el número. Así fue, así fue claramente. Y con esto, la necesidad que tenía el gobierno de apelar a estos gobernadores para que instruyan también a sus legisladores a que acompañaran ese veto. También dijimos que Orrego no iba a acompañar y no acompañó. No acompañó y los misioneros que estaban ahí viendo qué pasaba, finalmente esas abstenciones acompañan al gobierno. Tengo entendido que hay una bronca muy grande con una diputada de Catamarca. Exactamente, con Fernanda Ávila de Unión por la Patria. Exactamente, que no fue y eso es como votar a favor del gobierno, a favor del veto. Entonces ahora parece que la quieren echar del partido justicialista de Catamarca. Ya hubo un comunicado del PJ de Catamarca contra esta decisión de Ávila de no asistir a la sesión de hoy. Sabemos que Unión por la Patria, bueno, claramente era un espacio que estaba a favor de la ley, que iba en contra del veto de Javier Milei. Y falta esta diputada catamarquenia. Por supuesto esto hace ruido. ¿Qué dijo? ¿Por qué se ausentó? No lo tengo claro. Bueno, el PJ de la provincia de Catamarca dice, bueno, no tiene una justificación. Claro, si quieren vamos a ver el comunicado que emitieron desde el PJ de Catamarca haciendo referencia a la situación de esta diputada de Fernanda Ávila porque claramente esperaban que todos los diputados del bloque al menos fueran, acá está. Este es el comunicado, dice la ausencia de una diputada en nuestro espacio, sin ninguna razón de fuerza mayor que lo justifique, nos obliga a repudiar su comportamiento. Nos votaron para defender los valores que este gobierno destruye. Dice el comunicado, bueno, una parte del comunicado que emitieron desde el PJ de Catamarca contra justamente Fernanda Ávila. Sin ninguna razón de fuerza mayor que lo justifique. Claro, claro. ¿Ves? Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la bronca. Esa es la bronca. Incluso, viste que también hubo contra una diputada de Córdoba que dijo que no podía asistir porque tenía COVID, exactamente. Sí, lo contó, lo contó ayer, lo puso en sus redes sociales. Claro, porque hay COVID todavía, ¿no? Todavía hay, pero cantidad... Lo que pasa es que no sé. La gente cree que desapareció el COVID, ¿no? Claro, y hay casos, y en Estados Unidos no te cuento, en este momento hay un aumento de casos notables. Pero acá en Argentina también hay casos que no se testean y entonces pasa como una gripe convencional, etc. Pero a esta señora seguramente la testearon porque es quién es y ahí apareció el COVID. Vamos, si querés, revisamos lo que decía Alejandra Torres al respecto de su ausencia. Debido a que estoy transitando problemas de salud, entre ellos COVID, no podré asistir a la sesión de mañana. Esto lo escribió ayer, reafirmó su postura a favor de las universidades y el rechazo al veto del presidente, pero bueno, no estuvo en la sesión de hoy finalmente. Y lo que te contaba es que otro bloque donde claramente hay un gran problema es en la Unión Cívica Radical. ¿Tenés distintas vertientes con respecto a qué hacer o a qué puede llegar a pasar? Algunos dicen, habrá novedades la semana que viene. Si querés, vamos a ver lo que tuiteaba Hernán Rossi, que es un ladero de los manes, si querés, allí en la Convención Radical. Acordate que a ese grupo de radicales ya le iniciaron un sumario en la Comisión de Ética Partidaria para ver qué es lo que van a hacer. Si quieren, revisamos los tuits de las distintas vertientes de la UCR. A mí lo que me dicen son, ellos se quieren quedar, pero hay algunos que están muy en contra. Por ejemplo, acá tenemos un representante de la Juventud Radical, dice, acabo de poner la renuncia de mi afiliación a la UCR a disposición en caso de que no expulsen inmediatamente del partido a Picat, Campero, Arjol y Servi. Que el partido elija entre la militancia o las ratas traidoras, cobardes y oportunistas. Uno de los tuits más fuertes de la jornada. Acá lo contaba lo de Hernán Rossi, respetuosamente solicito al Tribunal Nacional de Ética de la UCR que acelere el proceso de expulsión del partido a los diputados Arjol, Picat, Campero y Servi por manifiesta y reiterada en conducta partidaria. Y al presidente de bloque de diputados, a Rodrigo de Loredo, que no les habilite el ingreso a las reuniones del mismo por estar preventivamente suspendidas sus afiliaciones. Lo contábamos la vez anterior, Edu. ¿Te acordás que ya habían votado con el gobierno en el tema de los jubilados y ahora volvieron a sostener esa postura? Servi se abstuvo, pero los otros votaron en tándem con el gobierno nacional y por eso este pedido. Hay algunos más medidos dentro de lo que es el bloque de la UCR que dicen que tenemos que tratar de unificar criterios. La mayoría del bloque votó a favor de la ley de universidades y hay que ver cómo seguimos hacia adelante, pero que no están a favor de que se vayan. El sector más ligado a Manes y, vamos a ver lo que decía Lustó, si querés, también, bueno, están en otra postura donde dicen, bueno, hay que hacerle saber a estos diputados que no estamos de acuerdo con lo que hicieron. Este fue el tuit de Lustó. El gobierno, con la complicidad de algunos legisladores aliados y utilizando recursos de todo tipo, provocó que la Cámara de Diputados termine dándole la espalda a una sociedad que a lo largo y a lo ancho del país dejó en claro que está a favor de la educación pública universitaria. No alcanza con llenarse la boca hablando de educación durante la campaña. La gente nos pone en las bancas para defender con nuestros votos sus ideas. Seguiremos representando propuestas, reclamando e insistiendo para que cuidemos lo que funciona bien. Después ahondamos, mañana va a haber paro en las universidades. Bueno, muy bien. Está Mariano Campero, diputado de la Unión Cívica Radical.